Quiero recomendar esta máquina que se llama CripCut Hair Clippers por Remington Tiene un adaptador para cargar Y esta maquinita, yo tenía el pelo que parecía un payaso ¿Por qué no me crece en este lado? Y ahora lo tiene como un coco pelado Yo te doy permiso de que diera opinión Esta es la mejor maquinita porque tiene un buen balance, no pesa, mira como está angulada Y uno no necesita, con la otra yo tenía muchos problemas porque tenía un cordón Y siempre se metía en el medio y uno tenía que, con esto no, mira, abarca toda esta área En menos de un minuto yo me corté el pelo Primero uno se lo lava, después se unta un poquito de aceite Y perfecto, corta, que parece mantequilla como anda cortando Muchas gracias